Gracias por ver el video. Muy bien, pues van buenas y buenas tardes a todos. Estamos iniciando nuestra segunda jornada del día y esta mesa está específicamente dedicada a los estudios de la lengua de señas mexicana. La dinámica de esta mesa va a ser 20 minutos de presentación para cada uno de nuestros ponentes y al final haremos las preguntas y los comentarios. Vamos a iniciar entonces con la presentación de Claudia Isabel Ruiz Arriaga, cuyo tema es realización de objetos de estructuras transitivas y transitivas en lengua de señas mexicana. Listo, ya, ya les estoy compartiendo el PDF. Ya, perfecto. Voy a acabar esto. Ahí, si quieren, pueden anclar al intérprete. No sé quién va a interpretar en este momento, pero ahí. Bueno, pues yo les voy a presentar el tema, como dijo Miroslava, la realización de objetos en estructuras transitivas y bitransitivas de la lengua de señas mexicana. Y, bueno, para empezar, un poquito, la LSM es el principal sistema de comunicación de la comunidad sorda de la República Mexicana. Esta lengua se encuentra reconocida junto con el español y las lenguas indígenas como lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico de la nación. Bueno, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es el tema de investigación de mi tesis, de mi tesis de licenciatura. Y, bueno, ¿por qué estudiar la sintaxis de la LSM? Viendo, viendo porque creo que necesita una mayor descripción de la lengua, sobre todo sobre la marcación de argumentos verbales. Y, por eso, el tema de esta tesis es ver cómo se comportan, cómo se marcan estos objetos en construcciones transitivas y bitransitivas. La metodología para la obtención de los datos. Utilicé dos tareas de licitación. La primera tarea fue una entrevista dirigida para obtener señas verbales y ejemplos de uso. Y la segunda tarea, a los colaboradores les presenté un video de animación sin diálogos y, posteriormente, les pedí que me narraran lo que habían visto en el video. De esta segunda narración se rescataron justo estas construcciones intransitivas, transitivas y bitransitivas. Y los datos de tanto la entrevista como de los videos se analizaron con el programa ELAN. Y, bueno, ¿qué es la transitividad? Pues, es un concepto del nivel sintáctico donde, dependiendo del número de participantes que el verbo requiera, la cláusula tendrá cierto valor. Entonces, tenemos aquí cláusulas intransitivas, transitivas y bitransitivas. Las cláusulas intransitivas son aquellas cuyo verbo solo requiere un participante. Las transitivas son aquellas las que el verbo requiere de dos. Y las bitransitivas son cuando requieren tres. Aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, dormir solo requiere uno. Matar requiere de dos participantes. Mandar requiere de tres. Y, bueno, para ponerle sus nombrecitos a estos participantes, vamos a usar las etiquetas sintácticas de Dixon. Vamos a decirle S al sujeto de las intransitivas, A al sujeto de las transitivas o al objeto de las transitivas. Y cuando tenemos tres participantes como las bitransitivas, tendremos la etiqueta E, este elemento extra que aparece. Aquí, recuperando las tres oraciones de hace ratito, por ejemplo, en Yo dormí 15 minutos, aquí tenemos al participante F. Acá en Tú mataste al mosquito, tenemos al participante A, el mosquito es OM. Y en Daniel le mandó una carta a Diana, tenemos al participante A, O y E. Esto lo vamos a ir pasando al lengua de señas mexicana. Y, bueno, aquí en la clasificación de los verbos, para empezar a hablar del verbo en lengua de señas mexicana, tenemos que hablar de esta clasificación. Tenemos tres grandes grupos. Los no demostrativos, los demostrativos y los espaciolocutivos. Así que, en los demostrativos, en la articulación del verbo, no tenemos algo que nos indique quienes están participando en ese evento. La articulación, por ejemplo, en el verbo correr, el intérprete puede hacer correr, no se ve como algo que me indique quién está corriendo, ¿no? Entonces, en verbo correr, nada en esta articulación nos dice quién está corriendo. Entonces, ahí es cuando recurrimos a los pronombres independientes. Por ejemplo, la de primera singular, yo estoy corriendo. Entonces, estoy indicando a mi participante, pero aquí, señalándolo fuera del complejo verbal. En cambio, los demostrativos sí señalan a sus participantes. Por ejemplo, en el verbo llamar, este, si yo quiero llamar a Mon, que por ahí anda, yo digo, yo, bueno, yo la llamo a ella. Aquí, este movimiento que tiene este verbo, de esta primera singular a una tercera singular, nos está indicando los participantes de ese evento. Y los espacios locativos son estos verbos que explotan de una manera muy bonita y muy rica el espacio señante. Entonces, yo aquí puedo usar más como formas de mano, clasificadores, en las que yo puedo decir, iba corriendo, iba subiendo en la montaña, y caí y rodé por tal la montaña, o subí un edificio. O sea, te estoy dibujando el edificio, las escaleras, la montaña, o sea, te estoy describiendo más el espacio. Estoy ocupando esta herramienta de una forma más rica. Y bueno, acá abajito de los no demostrativos y de los demostrativos tenemos intransitivos y transitivos. Los verbos que yo he visto, que he licitado, he notado que los no demostrativos tienden a ser intransitivos. Justo por eso de que no, en su articulación, no señalan a sus participantes, pues, tienden a ser verbos intransitivos. Y los demostrativos, al contrario, son transitivos. Bueno, lo que he visto en los datos, ¿verdad? Y vamos a construcciones intransitivas. Por ejemplo, acá tenemos, creo que aquí ya puedo apagar esto. Aquí tenemos los dos verbos caminar y correr. Vemos que en su articulación no me está diciendo quién está caminando, quién está corriendo. Simplemente esa es la seña verbal. Es cuando tengo que meter el pronombre independiente para decir quién está haciendo esa acción. Y aquí tenemos dos ejemplitos. Correr y caminar se comportan de la misma manera. Entonces, vamos a enfocarnos en uno. Aquí, yo participé en una carrera, corrí muy rápido y gané. Subrayé los verbos. Aquí tenemos este correr que vimos acá atrás. Y este correr es de una entidad, es con un clasificador. Otra vez voy a aprender esto, mejor lo he aprendido. El clasificador es este. Una entidad bípeda que va corriendo. Pero de todos modos, en este verbo, nadie me está diciendo quién está corriendo. Entonces, aquí nuestro participante ese se marca con el índice de una primera singular. Yo corrí, ¿no? O yo corrí. Y pasa lo mismo con caminar. Los demostrativos. Tenemos ayudar, que es este verbo que va dependiendo de quién ayuda a quién, es la dirección. Si yo ayudo a alguien enfrente de mí, yo lo ayudo. Si él me ayuda a mí, la ayuda viene hacia acá. Entonces, aquí en este movimiento, en esta articulación, estoy indicando quiénes son mis participantes. Puede ser, yo lo ayudo a él, yo te ayudo a ti, él me ayuda a mí, y a ti. Entonces, en los ejemplos, aquí tenemos, por ejemplo, este de, tú me puedes ayudar con la tarea, por favor. Aquí en el verbo tenemos al participante a y al o. Aquí, y todavía los puedo marcar fuera de mi complejo verbal con pronombres independientes. Aquí tenemos el participante a con, que es una segunda de singular, el o, que es una primera de singular, y el verbo todavía los está indicando. O sea, más claro no puede quejar. Entonces, es como tú a mí, me echas la mano, ¿no? Pasa lo mismo un poco con el verbo grabar. Aquí grabar, hacia donde apunten mis deditos, es el, hacia, sería el participante o. Yo estoy grabando a la mariposa, entonces la, es como yo, la mariposa la pongo por acá, yo estoy grabando ahí a la mariposita. Entonces, si la mariposita en un mundo utópico me graba a mí, la mariposita haría esto. Sería el verbo, los dedos me señalan a mí. Aquí, no solo como el movimiento y la dirección, sino también la orientación de los dedos, nos está indicando los participantes del evento. Y, otra vez, el sujeto está antes del verbo, y el objeto parece ser que va también antes del verbo, ¿no? Con los bitransitivos. Aquí tenemos dar, una forma canónica inicializada, que igual marca direccionalidad, pero en dar, dar, necesitamos tres participantes. En este verbo, solo estamos indicando todavía dos. Yo, te doy algo a ti. Pero, entonces, ¿dónde marcamos al tercer participante? Lo marcamos fuera. Acá está, nominal, o fuera del complejo verbal. Tengo mi mamá, el participante A, el participante, no lo mencioné, pero, de todos modos, aquí está en el verbo, porque el movimiento va desde mi mamá, que está por allá, allá está mi mamá, me regaló. Entonces, mamá, yo, y por acá afuera marco el pastel. No hay duda de quién a quién le regaló algo, y el pastel está por acá. Aquí el pastel aparece después del verbo. Pero en este otro ejemplo, los tenemos a los tres participantes que todavía los mencioné, los menciono antes del verbo y en este orden. Tenemos al participante A, como, ella le dio un libro, por allá pongo A, por allá pongo E, libro por aquí, ella, a él. ¿Vale? El verbo sigue, yo en mi espacio enseñante coloqué aquí a mi participante A, aquí a mi participante E, lo señalé, el libro está por acá, y fue como, pues sí, ella, a él, le dio el librito. Pero ahora acá, este libro aparece antes del verbo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver. ¿Qué seguimos? Con los bitransitivos, bueno, esto es como los bitransitivos, digamosle clásicos, como estos de regalar, que es una señal inicializada, dar, que es inicializada, y solo menciono estas acá, estas dos. Pero, ¿qué pasa cuando metemos clasificadores? Los bitransitivos con clasificadores. Aquí tenemos solo un verbo, y este verbo tiene una carga morfológica impresionante, porque el clasificador, bueno, este verbo gana elementos atributivos con el clasificador, teniendo así mucho más peso. Aquí tenemos el verbo dar, que no va a ser este, inicializado, sino va a ser justo con el clasificador de un objeto cilíndrico delgado. Aquí tenemos a la viejita, que es justo que la viejita le estaba dando la escoba al robot. El colaborador nada más nos votó eso, como que, pum, se lo dio. Aquí estoy señalando, ¿quién? Como ellos personificando a la viejita, como la viejita, ya te dije que sacaba la abuelita, le dio la escoba al robot. Pero el objeto ya se incorporó en nuestro verbo, ya no solo es como este dar y por acá afuera te marco la escoba, ¿no? No, la escoba ya está aquí, te la estoy pasando, tal cual. Eso pasa con los bitransitivos cuando le sumamos clasificadores. Y aquí tenemos otros dos ejemplos. Este es como el más simplificado, así de que ya solo en el verbo, pum, tenemos toda la información. Y aquí todavía los puedo marcar afuera, como al novio lo puedo poner por acá, puedo repetir el verbo este canónico, las flores, las puedo poner por ahí. Y de todos modos, o sea, te digo, ¿quién me dio a mí? Aquí, por ejemplo, mi novio a mí me regaló flores, pero acá en este verbo ya usamos un clasificador, que era más o menos aquí, que no solo era una flor así, chiquita y cuchita, no, era un ramón de flores, que te estoy dando así de mi novio, me dio un ramo de flores. Entonces, por ahí en el espacio ya puse a mi novio y de mi novio viene este objeto hacia mí, que es un ramo de flores. Y puede ser que me regaló un ramo de flores, puede que me haya dado una florecita chiquita, una moneda, un mosquito, o sea, los clasificadores son muchísimos y se pueden meter a estos verbos, se pueden incorporar y así tenemos en el mismo verbo a los tres participantes. Si yo en el contexto ya te dije como, te estuve platicando de mi novio, de que las flores, bla, 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 ya simplemente puedo decir, ay, sí, me dio flores, qué bonito, ¿no? Y se entiende. Acá abajo. ¿Qué? Cinco minutos se quedan. Ah, ok, gracias. Este, acá abajito tenemos lo mismo. Puedo marcar a la abuela. Por aquí marqué al robot. Ojo, acá también aparece como después del verbo, ¿no? Bueno, hay que notar que aquí aparecieron, sí metí a mis participantes de forma independiente, las metí antes del verbo, pero acá, ups, después. Entonces, marco a la abuela, marco los boletitos, y de todos modos hago este verbo, ¿no? Como de aquí tengo dos boletitos y se los doy o me los da. Aquí está el participante que me da, el que recibe, y el objeto. Entonces, ¿por qué las conclusiones preliminares que llevo de este estudio? Es que el sujeto siempre se coloca antes del verbo. Puede omitirse, como ya lo mencionamos, entonces puede ser como S o B, y solo pone, bueno, S-B solo puede decir B, ¿no? Pero bueno, el sujeto siempre se coloca antes del verbo. En todos los ejemplos que vimos, siempre estaba antes del verbo. En las cláusulas transitivas, el orden básico y el que casi siempre sale es S o B, pero tenemos estos casos en los que aparece S-B-O. Y en las cláusulas bitransitivas, el orden que se observa son, el sujeto no se mueve, el que sería el objeto indirecto, igual siempre aparece antes del verbo, pero el objeto directo se anda moviendo. ¿Y de qué depende esto? Es lo que tratamos de resolver. Aún no tenemos como conclusiones ya así precisas, pero podemos imaginar o pensar que se trate de tópico y foco, que si en la literatura se ha dicho que es una lengua de objeto directo, tal vez sea una lengua de objeto primario y por eso esta forma de marcar el objeto de la transacción. O también alguna cosa como de valencia. Esto, justo que el objeto de la transacción, tanto aquí como acá, sea tan movible, aún sigo analizando datos, sigo viendo qué está pasando, pero aún no he podido llegar a una conclusión así definitiva, pero esta es más o menos la idea que tengo. Y bueno, también ya hablando de clasificadores, cuando se incorpora un clasificador al complejo verbal, este tiene mayor carga morfológica y por lo tanto se tienen construcciones igual más ricas respecto a la descripción del evento y es mucho más económico también. Y bueno, no sé si ya pasaron mis cinco minutos, esas son como mis conclusiones preliminares que tengo. Muchas gracias y aquí están mis referencias. Vamos. Muchas gracias, muchas gracias Claudia por esta presentación. Y bueno, estaremos al final esperando las preguntas de las personas que están acompañándonos en nuestra mesa. Bueno, pues continuamos entonces ahora con la presentación de Gloria Jacqueline Aguilar Cruz, también estudiante de la ENA, con el tema negación morfológica en la lengua de señas mexicana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla, pero antes quiero pedirles por favor que puedan apagar sus cámaras. Y esto es porque hay sordos que nos están, están viendo la transmisión a través de YouTube o alguna red social, entonces para que ellos puedan escuchar mi voz, o bueno, más bien para que puedan seguir mi voz y puedan ver la presentación, el intérprete, les pido que todos apaguemos nuestras cámaras. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, pues soy Jacqueline Aguilar, soy pasante de la licenciatura en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y voy a presentarles una aproximación a mi tema de tesis, que es negación morfológica en la lengua de señas mexicana. Antes quiero agradecer a los organizadores del coloquio, quiero agradecer también a los ponentes, a la moderadora, a los intérpretes de lengua de señas mexicana, y también quiero agradecer a la comunidad sorda en especial, a Itzel y a Mauricio, quienes me han ayudado en todo este proceso de investigación. Bien. ¿Cuál va a ser el orden de esta presentación? Como primer punto vamos a ver una introducción, una definición de la negación. También vamos a ver los recursos que utiliza la lengua de señas mexicana para negar. Como segundo punto están los antecedentes de los verbos de negación en la lengua de señas mexicana, y como tercer punto daré una propuesta de una clasificación de estos verbos de negación de acuerdo con sus rasgos articulatorios. Posteriormente daré unas conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas. Bueno, entonces, como negación tenemos que una construcción de negación tiene una función de modificar una cláusula que expresa una proposición P, que en este caso es afirmativa. De tal manera que la cláusula modificada expresa la proposición con el valor de verdad opuesto a P, es decir, menos P, o la proposición utilizada como el equivalente más cercano a menos P. Entonces, tenemos en la negación un dominio de polaridad en el cual implica una distinción entre una afirmación y una negación. Ahora, ¿cómo podemos ver? ¿Cuáles son los recursos que utiliza la lengua de señas mexicana para negar? Bueno, primero tenemos que utilizar los rasgos no manuales, y esto se refiere al uso de cualquier parte del cuerpo excepto las manos, tal como expresiones faciales, pueden ser los movimientos de la cabeza, la postura corporal, la mirada, o también puede ser una combinación de estos rasgos. También se presenta con los rasgos manuales, que se refiere a los articuladores activos, es decir, las manos. Entonces, en cuanto a los rasgos no manuales, tenemos el movimiento de cabeza hacia los lados, tenemos los ojos fruncidos, los ojos semicerrados, la nariz fruncida, la comisura de los labios hacia abajo. En cuanto a los adverbios, tenemos algunos como no, nada, jamás y nunca. Y finalmente tenemos los verbos de negación, los cuales son no haber, no poder, no saber, no conocer, no usar o no servir. Este significado va a depender del contexto. No gustar, no querer, no ver y no importar. Yo me voy a enfocar únicamente en los verbos de negación. Bien, entonces, ahora como un antecedente, tenemos el trabajo de Miroslava Cruz Aldrete con el texto No siempre digo no, la negación en la lengua de señas mexicana, en el cual menciona que hay un grupo de verbos no demostrativos, es decir, que estos verbos no incorporan dentro de la seña sus argumentos, y menciona que estos verbos son de tipo supletivo, porque la forma afirmativa y la de negación son totalmente diferentes. Entonces, si son diferentes, no comparten ningún rasgo articulatorio. Otro de los textos que voy a tomar en cuenta es el de Guillermo Hernández Santana, con el texto Verbos de negación y negación en la lengua de señas mexicana, en el cual da un primer acercamiento, una aproximación a que estos verbos de negación tienen un morfema, o tienen más bien un patrón articulatorio, únicamente en estos verbos de negación. Finalmente, otro texto que también voy a tomar en cuenta es el Morfema de dedo medio a la lengua de señas mexicana de Yasmín Martín Espineda y Guillermo Hernández Santana. Aquí se menciona que hay un verbo, el cual es desconectarse, que al agregar un movimiento hacia abajo, se da la negación. Entonces, tenemos una parte afirmativa y una de negación. Bien, entonces, de acuerdo con esto, tenemos dos propuestas. La primera propuesta es que estos verbos son formas supletivas, porque la forma afirmativa y la de negación son diferentes. Entonces, no se comparte entre una y otra ningún rasgo articulatorio. Pero también tenemos otra propuesta. Esta propuesta menciona que son formas morfológicas, porque al comparar únicamente los verbos de negación, vemos que hay algunos patrones articulatorios, los cuales podrían ser morfemas con significado de negación. Y me voy a enfocar justamente en esta segunda propuesta, que son formas morfológicas. Entonces, con los verbos que les acabo de mencionar anteriormente, más algunos que yo voy a anexar, realicé tres grupos. En cada uno de estos grupos hay un patrón articulatorio específico. Entonces, tenemos en el grupo uno un patrón, en el grupo dos tenemos otro patrón, en el grupo tres también tenemos otro. Y luego dejé otro apartado justamente al lado del grupo tres, en el cual se encuentran los verbos no importar, no hacer en completivo y no ver. Entonces, estos verbos no los anexé, no los incorporé a ninguno de los grupos anteriores, puesto que no comparten ningún patrón articulatorio del grupo. Sin embargo, estos también son verbos de negación y considero que posteriormente, en el transcurso de toda esta investigación, se podrían tal vez incorporar a otro grupo o tal vez hacer otro grupo. Entonces, bueno, vayamos al grupo uno, el cual está compuesto por los verbos no querer, no gustar y no conocer. Bien, entonces, en este primer grupo tenemos el verbo no gustar. Vemos que tenemos una configuración manual en G, de acuerdo con el alfabeto manual dactilológico, el cual se ubica en el pecho y posteriormente hay una rotación de muñeca. En el siguiente verbo, que es no conocer, tenemos una ubicación en la frente y tenemos lo mismo, una rotación de muñeca. En el siguiente, que es no querer, pasa lo mismo. Tenemos una configuración manual distinta, una ubicación distinta y tenemos también una rotación de muñeca. Entonces, si comparamos estos tres grupos en esta tabla, bueno, vamos a ver primero que la configuración manual en no querer y no gustar es la misma. La configuración manual en no conocer, bueno, ahí sí va a cambiar. En ubicación, pues todas van a ser diferentes, tenemos uno que va a ser en el cachete, otro en el pecho y otro en la frente. Pero lo que llama la atención de aquí es el movimiento de rotación de muñeca. Entonces, aquí podríamos pensar que el morfema de negación se encuentra en esta rotación. Sin embargo, todavía falta analizar más, cotejar con otros datos y ver si el morfema únicamente se encuentra aquí en este movimiento o puede tener alcance a otros rasgos articulatorios. Quiero hacer un paréntesis también y mencionar el trabajo de Ulrich, la tipología sobre la negación que tiene y ella menciona que hay varias lenguas de señas que frecuentemente niegan con una rotación de muñeca y con una mano extendida. Entonces, por ahora, en estos datos que podemos ver de la lengua de señas mexicana, vemos que el movimiento sí se comparte, pero la configuración manual, únicamente hay dos datos que comparten. Entonces, quizás valdría la pena hacer un, tal vez rastrear esta seña y ver cómo ha sido la configuración manual, si ha tenido algunos cambios. Bien, ahora tenemos el segundo grupo que está compuesto por los verbos no saber, no haber, no poder, no usar o no servir. Esos son los datos que yo había retomado del trabajo de Miroslava y yo voy a anexar otros dos, que es no entender y tener hambre, puesto que estos dos verbos comparten el mismo patrón articulatorio del grupo dos. En este caso, vemos tener hambre, tal vez podría verse como una afirmación, sin embargo, tal vez tenga un sentido como de tener algo o no tener algo en el estómago, ausencia de algo en el estómago. Bien, entonces ahora pasamos al grupo dos, tenemos esta seña que es no saber, tenemos mano extendida en la frente y posteriormente pasa una configuración de mano en puño. No haber lo mismo, tenemos una mano abierta, una configuración con mano abierta y posteriormente pasa en puño. Sin embargo, también quiero mencionar que en no haber, la seña se hace con una mano, pero en algunos contextos para dar énfasis se puede hacer con dos. En no usar o no servir, tenemos lo mismo, pasa a una mano en A o mano en puño, pero aquí tenemos una configuración manual en U al inicio. En no poder, tenemos una mano extendida en la barbilla y también pasa a mano en A. En tener hambre, lo mismo, que tenemos una mano extendida, pasa a mano en puño abajo de las costillas y en no entender, esto se realiza en el pecho con las manos extendidas y después mano en puño. Bien, ahora comparando todos estos verbos del grupo dos, primero vemos lo que llama la atención aquí es que en todas se comparte la configuración manual. Tenemos de inicio una configuración manual en B y posteriormente pasa a configuración manual en puño en A. Ahora, en estos datos, la seña de no usar o no servir, vemos que se realiza con una configuración manual en U. Sin embargo, podríamos pensar también que se está disimilando de la seña no haber, puesto que las dos se ubican en la barbilla. Entonces, como no haber y no usar se articulan en el mismo lugar, entonces, para hacer una distinción de una u otra, esta B pasó a U. Pero si consideramos que entonces esta B pasó a U, podríamos ver que todos estos rasgos se comparten por todos los verbos. Después tenemos una ubicación diferente para todos. El movimiento también es algo que llama la atención, es un movimiento lineal. el único dato que no comparte eso es la seña no poder. No poder se queda siempre en la barbilla. Sin embargo, considero que pertenece a este grupo porque primero es un verbo con un sentido de negación. Lo segundo es que tiene, comparte los mismos rasgos articulatorios en cuanto a la configuración manual de inicio y final. Y bueno, finalmente tenemos que algunas señas se realizan con la mano activa y otras se realizan con la mano activa y mano pasiva. Y como vimos también en no haber se podría realizar con dos, pero esto tendría un sentido como de énfasis. Bueno, finalmente tenemos el grupo tres que es el cual está compuesto por los verbos desconectarse y no comunicarse. Bueno, podemos ver aquí tenemos un contacto de dedo medio entre la mano izquierda y la mano derecha y posteriormente se realiza un movimiento hacia abajo. Ahora, tenemos lo mismo en no comunicarse. Aquí lo que cambia es la configuración manual. Tenemos una configuración manual en C de acuerdo con el alfabeto dactilológico de la lengua de señas mexicana y también pasa lo mismo. Hay un movimiento hacia abajo y bueno, vamos a ver los rasgos articulatorios de todos estos dos verbos. Entonces, primero tenemos que la configuración manual de desconectarse se hace con dedo medio. La configuración manual de no comunicarse es con C de acuerdo con el alfabeto manual. La ubicación, si bien no toca el pecho, se realiza a la altura de. Lo que aquí es muy visible, muy llamativo, es el movimiento en arco de ambos, que es un movimiento hacia abajo. Y aquí podríamos pensar que el movimiento tal vez sea el que dé ese significado de negación, pero tal vez no es solo el movimiento el que dé este significado, sino el no contacto entre los dos dedos. Entonces, tenemos que en la afirmación que se tocan los dos dedos y cuando se separan estos dedos se está negando. Entonces, también tenemos que en estas dos señas se realizan con ambas manos, mano activa y mano pasiva. Jacqueline, cinco minutos, por favor. Muchas gracias. Bien. Entonces, tenemos tres grupos. El primero que está compuesto por no creer, no gustar, no conocer. Bueno, aquí se comparte un patrón articulatorio que lo denominé como A. Después, en el grupo dos hay un patrón articulatorio B y en el grupo tres un patrón articulatorio C. Y bueno, vuelvo a mencionar que dejo a un lado estos verbos que es no importar y no hacer en completivo y no ver porque no comparten ningún rasgo articulatorio de los grupos uno, del grupo dos y del grupo tres, pero faltarían quizás más datos para saber si realizar un grupo cuatro o si estos se pueden anexar a estos grupos. También de cada uno de estos grupos pues todavía falta mucha investigación, falta realizar una descripción de sus rasgos articulatorios a mayor profundidad. Y bueno, ya para concluir menciono que en la lengua de señas mexicana hay verbos de negación y yo hice una clasificación en tres grupos. Este primer grupo está compuesto por los verbos no querer, no gustar y no conocer. Hay un patrón articulatorio presente en estas tres señas que es la rotación de muñeca, pero como menciono también podríamos revisar en el futuro la configuración manual de estas señas. En el grupo dos tenemos los verbos no saber, no poder, no haber, no usar o no servir, no entender y tener hambre. Y aquí el patrón articulatorio que se presenta es el de configuración manual de B a configuración de mano A final e inclusive también el movimiento. Y finalmente en este grupo tres tenemos las señas de desconectar sin no comunicarse que este patrón articulatorio es un movimiento en arco y que en realidad tal vez podríamos pensar como bien ya lo mencioné que la negación se da entre la separación de una mano con la otra y tal vez no exactamente en este movimiento en arco pero bueno falta más investigación y esto es una primera aproximación al estudio de los verbos de negación en la lengua de señas mexicana. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias Jacqueline, pues vamos muy bien de tiempo entonces tendremos varios minutos para poder hacer preguntas al final de la mesa. Ahora corresponde la presentación de Lurey Martínez Sánchez también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el tema aproximación al estudio de la evidencialidad en lengua de señas mexicana. Hola, hola. Pues muchas gracias igual por el espacio y bueno, les comparto pantalla. ok, creo que se esté viendo allá. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar de este que es mi tema de tesis y bueno, cada vez que las personas se comunican suelen poner de manifiesto diversas estrategias para identificar las fuentes de información y con ello los grados de fiabilidad respecto a la información obtenida. Asimismo, dar cuenta de las fuentes de información permite a los hablantes involucrarse o distanciarse del compromiso con la verdad en su discurso. Esta premisa nos permite formular la hipótesis de que las personas encaminan su discurso conforme a los efectos deseados tomando en cuenta la máxima conversacional de calidad que establece que no debemos hablar de aquello que no podemos corroborar como verdad. Pero algunas veces no solo la fuente de información da cuenta de las condiciones de verdad. Las reacciones del receptor del mensaje también son útiles para conocer las expectativas, suposiciones, incertidumbre o certeza de los participantes de una conversación. Este es el punto de partida de mi proyecto de tesis acerca de la evidencialidad en lenguas de señas mexicanas. La evidencialidad está relacionada a la manera en que un individuo accede a la información apropiándose de ésta de acuerdo al grado de verdad que se le otorgue de acuerdo a Esperanza 2014. Este es un concepto muy general como pueden ver. Sin embargo, en lingüística el marcador evidencial o simplemente evidencial se refiere a la forma extraída de una fuente informativa aplicada al tipo de herramientas discursivas que los hablantes emplean para proporcionar evidencias de los mensajes transmitidos. Entonces, podemos decir que el marcador evidencial es la forma lingüística que cumple el rol de referencia a la fuente de información y estas marcas suelen estar ligadas a estímulos sensoriales que pueden clasificarse en dos tipos. Fuentes directas cuando son atestiguadas por primera persona y puede ser con estímulos visuales como por ejemplo yo lo vi auditiva cuando yo lo escuché u otros sentidos como es verdad yo mismo lo toqué. Por otro lado, las fuentes indirectas también llamadas citativos o reportativos son fuentes indirectas reportadas a través de una segunda persona. Por ejemplo, mi mamá me dijo o de una tercera mano como mi papá le dijo a mi mamá y mi mamá me lo dijo a mí o de un saber popular que es como de dudosa procedencia. Por ejemplo, uy, dicen que al profe ya le dio COVID. Aquí como podemos ver no tenemos claro quién es el que está diciendo pero bueno, ya se expandió como el rumor, el chisme, ¿no? Entonces, bueno, también en esta categoría de fuentes indirectas tenemos a las fuentes reportadas de inferencias, perdón. Esto se refiere a una serie de pensamientos concatenados de fuentes reportadas. Algo así como Juan dice que Ana cree que Luis está enfermo porque lo vio en la farmacia. Y bueno, pues esto está bien padre pero vamos a lo que nos importa y es cómo funciona la evidencialidad en la luna de señas mexicana. Bueno, pues para averiguarlo lo primero que hice fueron algunas entrevistas semilladas con la comunidad sorda de la iglesia de San Hipólito y también con los chicos de Club de Sordos de la Ciudad de México. Pero bueno, pues esta misión se interrumpió por toda esta cuestión de la pandemia, el coronavirus y todo esto y bueno, pues la forma de documentar fue buscando videos en redes sociales o en videollamadas, cosas así, buscando los elementos que yo necesitaba, o sea, viendo la seña que me servían para corroborar mi hipótesis. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunas de las señas que he estado trabajando y la primera es decir. Esta es una seña que como ya les han platicado mis compañeras es demostrativa, es decir, tiene direccionalidad. Se realiza con una configuración en D del alfabeto datilológico de la lengua de señas mexicana y en parte de la boca hacia afuera. Y bueno, tenemos el ejemplo. Sofía Guadarrama dijo, ¿verdad? ¿verdad? Y bueno, esto en español sería, Sofía Guadarrama dijo, es verdaderamente absurdo que AMLO quiere que traigan el penacho. Aquí podemos ver que la fuente es reportada a través de un decir, o sea, de una segunda mano y este verdad va a tener un comportamiento bastante interesante que lo vamos a ir viendo en adelante, pero tiene una función muy parecida al español de me consta. El ejemplo dos, AMLO, decir verdad, es cierto que todos los mexicanos siempre compran papitas. También aquí podemos ver la fuente reportada de segunda mano y con un verdad. La segunda seña es decir de equi que es como como si pusiéramos la verdad o un mensaje en manos de otra persona. Entonces, por ejemplo, en un contexto religioso, cuando el sacerdote dice esto es palabra del Señor, utiliza esta seña que es decir de equi o poner las manos o el mensaje no es lo que digo yo sino lo que dice Dios. El segundo ejemplo, yo no decir de equi es decir, no lo dije yo, esto lo está diciendo otra persona. luego tenemos el verbo ver que también es un demostrativo y bueno, tenemos el ejemplo la policía vio a mi esposa y le preguntó que estaba bien o algo así, ¿no? Entonces, tenemos este ver que va a ser un reportativo de tipo visual y después tenemos en el ejemplo dos, no había un intérprete, yo leía los labios cuando sentía que hablaban y me ponían los aparatos y ya los veía hablar. Aquí también vamos a ver cosas muy interesantes y es que con el verbo sentir, este sentir no es de tacto sino más como como de percepción. Igual, para ver, ¿por qué? ¿Por qué necesitaba ver? Bueno, porque tenemos el antecedente de que, bueno, hay un antecedente en este ejemplo de que la persona aprendió a leer los labios, entonces, cuando él se comunicaba necesitaba ver para poder entender el discurso. Luego tenemos la seña darse cuenta. Aquí vamos a tener ejemplos donde puede usarse tanto en primera, o sea, como fuente directa como indirecta. Por ejemplo, en ellos caminar juntos me di cuenta es ellos estaban juntos y yo me di cuenta, o sea, yo los vi. Podrían tal vez usarse también la de atestiguar y funcionaría, ¿no? Después, en el ejemplo dos, el contexto es que el niño no quería ir a la escuela pero no le quería contar a su papá por qué. Entonces, su papá se pone a investigar hasta que descubre que el niño tenía miedo, ¿no? Entonces, igual, aquí tenemos este darse cuenta que igual podía funcionar como mi papá reporta visualmente o descubre con inferencias y con diferentes estrategias que al chico le da miedo la escuela. El siguiente verbo pues es atestiguar. Aquí tenemos ejemplo, otras personas, nadie más lo atestiguó, o sea, otras personas no, pero yo sí lo atestigué. es decir, este solamente lo podemos usar cuando una persona en carne propia o por sí misma lo ha visto, ¿no? Igual, el ejemplo dos es él lo robó, yo lo vi, yo atestiguaron. Y es un reportativo solamente de primera persona, o sea, es una fuente directa necesariamente. Igual que el verbo en carne propia, que bueno, así fue como lo lo sé, porque de hecho esta seña significa carne, pero lo pueden utilizar en ejemplos como una persona que es un cantante y va por ahí caminando, entonces tú lo ves y dices, wow, de verdad este sí, y entonces yo mismo me acerqué a saludarlo, y este yo mismo se refleja en carne propia, yo lo saludé. Y es muy parecido al ejemplo dos donde dice, yo conocí al presidente y en carne propia lo saludé, es decir, con mis propias carnes yo toqué al presidente, aquí podemos ver este puente directa, pero que es reportado a través de otros sentidos, que en este caso sería como el tacto. Luego están los de inferencias que son como el verbo creer, que es como en yo creo que Dios me ayudó. y también el ejemplo dos, mi amigo decir de X, es decir, él es el que lo está diciendo, él cree que en esa es peligroso, entonces aquí también vemos cómo pueden usarse juntos estas dos formas, porque la oración lo permite, y este inferencial también puede ser a través de fuentes indirectas. y luego está el verbo sentir, que como ya habíamos platicado un poquito, no tiene esta connotación de tacto, sino también como un inferencial muy parecido a creo, como, pero yo te digo la verdad, yo siento que Dios, porque está hablando de Dios, Dios es el que me protegía, ¿no? Entonces, este sentir funcionaría igual que un yo creo. Y después, algo en mi cabeza, yo siento que la lengua de señas es lo que me falta, y es el ejemplo del chico que tenía miedo de ir a la escuela y todo esto porque no podía comunicarse, entonces él dice, bueno, cuando él dice yo siento que algo me faltaba, es porque era consciente de que la comunicación le estaba fallando, entonces este sentir es justo hacia una inferencia de creo que las cosas no están funcionando y va por aquí el asunto, y bueno, también les muestro la señal verdad que de hecho nos pongo un ejemplo porque ya lo hemos estado viendo anteriormente y vemos que su comportamiento puede ser tanto al principio como en medio o al final de la oración sin importar mucho porque tiene esta función como de enfatizar la certeza o la actitud de la persona respecto a lo que está diciendo o a cómo lo está tomando porque es muy curioso esto y eso nos permite como hacia las conclusiones que la forma de codificar la evidencialidad en la lengua de señas es a través de verbos y bueno tenemos algunas fuentes directas que está en los verbos como atestiguar con carne propia necesariamente fuentes directas también está como fuentes reportadas y necesariamente reportadas que está el decir de equis o extraer información este no lo pude anclar aquí porque me faltaban algunos permisos pero bueno existe otro otro verbo que es extraer información como ojalá y también este necesariamente tiene que tiene que hacerlo una fuente secundaria pero verbos como decir darse cuenta creer sentir o verdad pueden ser utilizados tanto como fuentes directas como fuentes reportadas y esto nos da como un indicio de que estos verbos se están gramaticalizando hacia evidenciales porque incluso también se pueden sacar de la oración y dar como respuesta como por ejemplo oye ya viste que ellos dos andan de novios y la respuesta sea darse cuenta como de sí ya los caché entonces bueno estos son como como algunos resultados preliminares respecto a la tesis que estoy trabajando aquí hay un poquito de bibliografía y pues nada agradecerle a los intérpretes de hermenéutica a Club de Sordos y a los que me han apoyado en este trabajo muchas gracias Lurey pues bueno este tenemos algunos minutillos pero preferiría que de una vez participara fuera la intervención de Guillermo Hernández Santana insisto para dejar al final el tiempo suficiente para las para las preguntas entonces Guillermo Hernández Santana también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia su presentación es con respecto al análisis de una narración en lengua de señas mexicana sí a ver espero que ya se esté viendo la presentación creo que sí verdad bueno pues muchas gracias a Miros por aceptar moderar esta mesa muchas gracias también a Lurey a Claudia y a Kelin por animarse a presentar sus trabajos en esta ocasión bueno en esta presentación yo les quiero hablar acerca de una narración que he estado analizando esta narración es acerca perdón es que me estoy confundiendo un poquillo con la pantalla bueno la narración es recontada por una persona enseñante joven de unos 25 años ella personifica a un infante en un contexto escolar esperamos encontrar recursos cronológicos en lengua de señas y que este género nos dé o nos otorgue al estudio de la lengua de señas cosas como identificación de estructuras partes de habla también esperamos encontrar algunos tipos de expresiones que sean relacionadas o que sean relativas a esas estructuras lingüísticas y gramaticales en una en una narración para esto me puse a identificar las estructuras oracionales luego identifiqué las frases y también me fui a partes más pequeñas a palabras por palabra por palabra y dentro de estos o tomando en cuenta estas consideraciones estos cortes revisé los rasgos no manuales los elementos morfológicos y luego me fui a las palabras quise ver identificar seña por seña y tanto la morfología como la comparación con otras señas me dieron información acerca de la clase de palabra y bueno pues al final también estoy revisando la traducción como marco teórico tomé trabajos de Batjín de Val de Valles Calatrava el análisis del discurso también fue relevante para este trabajo entonces estoy tomando el marco de Calzamiglia y Tuzón y de Fuentes Rodríguez y adicionalmente pues los imperdibles en la lengua de señas o los antecedentes de los trabajos de lengua de señas los vemos con Cruz Aldrete con Luis Escobar con Boris Friedman y también con Hawaica la intención es que esta esta narración en conjunto bueno en conjunto con el análisis de esta narración nos dé información acerca de cómo funciona la narrativa de la lengua de señas mexicana y aquí les presento la traducción al español de esta de esta narración empieza el señante diciendo mi nombre es Ana me encanta la escuela los lápices finos son mis favoritos siempre que escucho el rayon en el pizarrón me parece feo me gusta ponerme zapatos planos para caminar y hacer ruido yo tengo un profesor que se llama Manuel ahí introduce el hablante la seña de Manuel y dice Manuel siempre utiliza camisa y corbata diario cambia el color de sus camisas y corbatas que son bonitas y elegantes en la narración luego dice Ana yo veo muy bonito mucho al profesor posteriormente introduce al siguiente hablante perdón al otro personaje que es Manuel dice la seña de su profesor y el profesor dice hola niños buenos días en la narración ella sigue con el discurso de presentar al otro personaje dice Manuel utilizando la seña del profesor y lo que dice Manuel es no me gustan las bancas en fila eso es de viejitos yo prefiero sentarnos en círculo posteriormente cambia de personaje con la seña de Ana dice yo Ana deseo quiero anhelo que el profesor enseña a mi hermana menor que el profesor la regañe para que cuide sus libros y le enseñe le dé clases a mi hermana menor luego la señante cambia de posición del cuerpo hace la referencia de mamá y papá que la observan ese movimiento del cuerpo también le ayuda a que la a presentar a la mamá que vea a Ana perdón me equivoqué ahí en el en el nombre ve a Ana y dice en el futuro yo quisiera que estudie medicina que estudie chef o que siga estudiando más y más bueno espero que esta traducción nos acerque un poco al contexto de cómo funciona bueno del discurso en lengua de señas ahora escogí algunos elementos para ir encontrando algunas estructuras y algunas estrategias que nos ayudan a reconocer cómo funcionan las estrategias discursivas en la narración de la lengua de señas mexicana después de que la la persona el el señante bueno la señante dijo mi nombre es Ana lo que sigue es es esto ella dice me encanta la escuela es decir la información subsecuente que que vemos en este segmento incluye el pronombre de primera persona para introducir el contexto de la narración el cual es la escuela es decir ya se está personificando en desde el principio de la narración posteriormente en en la siguiente diapositiva podemos ver que ella utiliza un clasificador describe algunos elementos que uno puede ver en el contexto por ejemplo los lápices y en esta estructura ella utiliza ese clasificador de forma y de tamaño que es el clasificador de lápiz para explicar que esos lápices están son muchos lápices entonces vemos una pluralidad aquí este tipo de estructuras también las notamos en otras lenguas de señas por ejemplo en la lengua de señas de Sinacatán también conocida como lengua de señas Z y al comparar esta lengua de señas Z con la lengua de señas mexicana podemos ver que ese elemento sustantivo también integra una descripción en la frase nominal utilizando los clasificadores de forma y de tamaño en más adelante podemos ver en esta narración que hay algunos verbos que aparecen en serie en este ejemplo 3 la acción que describe el personaje es escribir fuerte luego escuchar y feo en estos tres elementos o en esta a lo largo de estas tres señas ella utiliza el mismo rasgo no manual eso presume que tenemos verbos seriales en lengua de señas que de hecho podemos ver que estas tres señas o podemos presumir que estas tres señas constituyen una unidad y lo podemos parafrasear como hacer un ruido fuerte y feo otra más información que podemos revisar en esta narración son las vocalizaciones en lengua de señas podemos utilizar vocalizaciones y en este ejemplo en el ejemplo de cuatro podemos ver que una vocalización está arriba de un verbo que es el verbo patalear si es cierto que en las lenguas orales hemos revisado la función de la gesticulación en el habla en algunas lenguas de señas el rasgo de vocalización puede dar información para reconocer las diferencias entre la clase sustantivo y verbo en este caso como vimos en este en esta diapositiva tenemos la seña patalear con fuerza y denota intensidad por lo tanto podemos pensar que se trata de un intensificador en el nivel del verbo una opción podría ser que las vocalizaciones nos ayuden a reconocer verbos pero en el siguiente ejemplo en el ejemplo 5 podemos ver que de hecho tenemos otra vocalización en el caso de mesa aquí tenemos yo a mí me gusta sentarme frente a la mesa y encima de mesa tenemos otra vocalización es decir podemos encontrar vocalizaciones tanto en verbos como en sustantivos esto sugiere que la vocalización en lengua de señas mexicana es un rasgo que se presenta indistintamente en verbos y sustantivos pero con una intención discursiva como puede ser intensificación más adelante en en el ejemplo 6 podemos ver dos una relación entre poseedor y poseído ya se ha estudiado esta relación genitiva previamente en lengua de señas mexicana por ejemplo cruzaldrete en 2008 también tenemos los trabajos de Boris Friedman y Luis Escobar en 2005 y 2008 respectivamente aquí podemos ver que la relación genitiva que hay entre yo ahí profesor el poseedor que sería yo y el profesor implica una o lo podemos traducir como mi profesor otras relaciones de posesión las podemos ver en otros ejemplos en lenguas de señas como por ejemplo yo mamá papá que tiene una interpretación de mis padres o Juan Casa que tiene una interpretación de la casa de Juan justamente esta relación de posesión concuerda con el segundo universal de Greenberg que describe que en una relación de posesión el poseedor va antes del poseído y también lo podemos ver en lenguas como inglés o en el idioma de Costa Rica en esta narración en lengua de señas tenemos también podemos ver cómo funcionan los adverbios en el ejemplo 7 vemos que el señante primero presenta a su maestro que es Manuel y luego dice siempre de hecho lo dice dos veces repite la seña siempre y luego utiliza el adverbio diario al final de la construcción también considero que este es un adverbio la información que nos pueden dar los adverbios en la lengua de señas ayuda a puntualizar o ampliar la información en el discurso en el caso de estos dos de estas dos señas podemos ver que se anteponen a los verbos o hay una preferencia de que la lengua de señas los integre antes de los verbos pero siempre se ponen después de un pronombre otros ejemplos los podemos ver en expresiones como yo antes o yo siempre o yo nunca en en la narración también podemos ver cambios de personajes de hecho esperamos que haya cambios de personajes uno de los personajes será Ana el otro personaje es el profesor y en este caso en el ejemplo 8 podemos ver que el señante representa a Ana de hecho desde el principio de la narración y en este caso en el segmento 8 ella lo sigue representando manteniendo la mirada durante toda la enunciación hacia un lado pero al compararlo con el ejemplo de 9 podemos ver que los ojos cambian los ojos ahora en el ejemplo 9 cuando dice la seña de Manuel y luego dice hola niños buenos días los ojos cambian de arriba bueno de como los teníamos como en una vista lateral ahora están de arriba hacia abajo este recurso para cambiar de personaje es justo dirigir la mirada hacia otra posición pero también podemos ver cambios en la posición del cuerpo como el profesor típicamente es más alto que los alumnos entonces el señante dirige la mirada hacia abajo y esto es concordante también con el tipo de recursos que utiliza el señante en este caso en el caso de 8 porque al final de esta enunciación utiliza el clasificador de cambio de altura que también lo podemos ver en la seña de niño dice cuando dice hola buen día niño todos ese todos realmente es un clasificador que puede ir cambiando de altura el cambio de personaje como vemos es un es un buen tema en las narraciones es decir es un tema interesante que nos acerca mucho a cómo funcionan los cambios de rol y en este caso en el caso de 10 realmente es una prueba de que el cambio de personaje no necesariamente se da poniendo la seña del otro personaje en el discurso tiene que haber también un cambio en la posición del cuerpo en este caso ella dice yo Ana deseo quiero que mi que mi profesor y luego el complemento de la oración es Olivia que es la hermana posteriormente dice yo hermana mujer chiquita podemos traducir como yo Ana deseo anhelo que el profesor a mi hermana chiquita Olivia y luego esperaríamos que diga algo más que haya una relación entre esas dos personas pero realmente en este ejemplo 10 lo que estamos viendo es que ella utiliza el mismo personaje el cual es el de Ana otros cambios de personaje los podemos ver en el ejemplo 11 en este caso vemos que el movimiento del cuerpo es relevante como ya habíamos visto previamente en el caso en el que el señante personifica al maestro en este caso en 11 el señante está personificando a los papás para esto él la señante utiliza la seña de mamá y papá y luego hace una seña como de asomar moviendo todo el cuerpo hacia un lado y en este caso ya está personificando a un plural a dos personas que son su mamá y su papá y moviendo todo el cuerpo hacia un lado bueno podemos seguir sacándole mucho jugo a las narraciones en lengua de señas algunos de los de las conclusiones que estamos viendo o hacia dónde nos puede llevar el análisis de una de las narraciones es ver cómo funcionan realmente o discutir un poco más el estatus de los verbos en relación a los rasgos no manuales aquí pudimos ver o presumimos que algunos verbos se conjuntan que tenemos verbos seriales y eso hemos visto rasgos no manuales estudiados en Friedman 2005 pero todavía no hemos visto si hay verbos seriales parece ser que sí los hay en relación a la posesión bueno pues previamente hemos visto en Cruz Aldrete 2008 una posesión una relación de posesión y nos dice que hay diferentes formas de poseer pero no hemos visto todavía una relación sintáctica parece ser que una narración nos dice que efectivamente la relación sintáctica puede ser una relación de posesión más información que nos puede dar una narración es acerca de los adverbios vimos que los adverbios pueden tomar rasgos no manuales y ofrecer información contextual por ejemplo de tiempo y de locación lo cual podría ser muy relevante al contexto que se está presentando en la enunciación finalmente vemos dos cuestiones con los sustantivos y los verbos que en algunos casos pueden incluir rasgos no manuales y en otros casos pueden incluir vocalización todavía queda pendiente si estos dos elementos tanto la vocalización como los otros rasgos no manuales de movimiento de cabeza señas fruncidas movimientos de ojos nos pueden dar información acerca del tipo de palabra o de la clase de palabra que son o son rasgos que están en el discurso ofreciéndonos más información contextual bueno y también en una narración vemos cambios en el tono corporal y muscular del señante cambios de mirada y la dirección en la enunciación para representar a otro personaje valdría mucho la pena seguir echando ojo a la mirada a la enunciación y al tono corporal y muscular para ver qué más información nos puede dar la lengua de señas acerca del discurso finalmente sigue pues comprobar el estatus de los verbos seriales en lengua de señas profundizar en las funciones de los adverbios por ejemplo ver si tenemos una clasificación de las funciones adverbiales y también reconocer más estructuras que codifican cambio de sujeto porque en la narración pudimos ver personificación creemos que por ahí puede haber un rasgo de cambio de sujeto que no necesariamente esté en narraciones pero las narraciones nos dan indicios de que podemos tener por ahí cambio de sujeto y eso pues también incluyendo la mirada bueno pues sería todo por esta presentación y agradezco muchísimo al grupo de hermenéutica AC que nos está ayudando con la interpretación aumentando muchísimo el diálogo con la comunidad de sordos muchas gracias a todos muy bien pues muchas gracias Guillermo y bueno pues hablamos la ronda de preguntas si los compañeros que están atendiendo a esta transmisión quieran hacer una pregunta por favor para que levanten la mano y entonces les damos el turno Diego Diego quiere preguntar muchas gracias buenas tardes primero una felicitación a toda la mesa a todos los compañeros que expusieron me parece que hacen un esfuerzo muy grande y con un trabajo crítico muy muy bueno y muy sustentado mi pregunta va dirigida hacia la compañera Aguilar Cruz negación morfológica en la lengua mexicana si todos los movimientos que se presentaron tanto del grupo uno que es rotación grupo doce lineales y grupo tres en arco que tengan dirección hacia afuera del cuerpo que vayan del cuerpo hacia afuera tendrán siempre un significado negativo bueno no considero que todas las señas o sea no podría afirmar que todas las señas que tienen un movimiento hacia afuera ya sea en tanto un movimiento lineal o una rotación tengan un sentido de negación en estas señas si se presenta ese movimiento si podríamos pensar que en estas señas hay un morfema de negación y que si está ligado con el movimiento que en este caso es como hacia afuera del cuerpo sin embargo faltarían más datos para afirmar como tajantemente que todos los verbos que tienen un movimiento hacia afuera son de negación si hay algún otro comentario o una pregunta una pregunta más bueno lo que nuestros si si hay una más buenas tardes a todos muchas gracias bueno yo estaba reflexionando sobre la pregunta que hizo el compañero de las señas hacia afuera entonces reflexiones sobre algunas señas que son hacia afuera y que no necesariamente como comentaba son negativas como el dar o el ayudar el ayudarte entonces yo creo que no se podría generalizar que todas las señas que son hacia afuera pues son negativas solamente quería hacer el comentario gracias muchas gracias pues en lo que algún otro compañero quiere hacer una pregunta pues a mí si me si me gustaría este que nos platicara un poquito más Claudia sobre respuesto a las a estos verbos pero en realidad a la situación que pasa con los predicados clasificadores y entonces que su corpus finalmente cómo lo cómo lo está diseñando precisamente cuando tiene formas canónicas cuando ya entra predicados clasificadores en fin que creo que eso lo vuelve más complejo todavía la investigación que ya se propone bueno sí de hecho cuando vamos a estos verbos demostrativos realmente estas formas canónicas solo lo que platicábamos alguna vez era como tengo solo regalar y dar ¿no? pero realmente sí estamos hablando de regalar y dar hay una distinción entre estos dos verbos o justo como por esta cosa de la inicialización y el español o simplemente solo es como este ¿no? que incluso en el diccionario de Wikisign por ahí si quieren curiocear en internet tienes estas como como algo ni siquiera ni siquiera tenemos R o D y y por eso mismo como lo que se quiere como enfatizar de qué se está pasando es este objeto entonces es como pues ya salen estos clasificadores de te puedo dar un batito te puedo dar una moneda entonces por eso es más fácil que estos clasificadores se inserten en estos verbos ¿no? y entonces ahí es como bueno también si en el uso están apareciendo más estos verbos con clasificadores ¿por qué entonces seguimos o sigo diciendo que hay verbos canónicos ¿no? yo creo que no hay hay algo pasa en la pantalla creo que sí he visto mis datos e incluso en estas tareas de licitación de a ver ¿cuál es el verbo regalar? pues sí me hacían el verbo inicializado y bueno úsalo en un contexto jamás bueno sí lo metían pero era como ah sí cierto es porque te dije que era ese ¿no? pero en el uso ya es eso de los clasificadores entonces creo que habría que reconsiderar si realmente en estos bitransitivos tenemos formas canónicas y más bien no serían como serían como los verbos clasificadores de transferencia ¿no? tu micrófono está apagado muchas gracias Claudia por la declaración y por la respuesta estoy revisando si hay alguna otra pregunta porque bueno siento que Guillermo quiere preguntar no Guillermo no te toca da la oportunidad al público está bien pero luego sigo yo es que estoy pensando en la seña de ayudar que dijo ahorita Claudia y también como como en este sentido de la que decía allí de todas las direccionales que no necesariamente son negativas yo estoy pensando en esta de terapia como dar terapia a alguien ¿se puede o tiene tiene la lectura de terapiar a alguien o me terapeo o o funciona distinto? o sea pero ¿estás viendo como este rebote y más la dirección? sí me pregunto si realmente terapia funciona igual porque si es ayudar creo que yo la puedo decir así como de no sé alguien está ayudando a alguien o solamente es la ayuda pero sin movimiento ahora con movimiento ya sería como yo te ayudo o él me ayuda funcionará igual la seña de terapia o sea pertenece como a la misma clase yo creo que tendría que licitar esa seña justamente porque no yo la había pensado más como un ir a terapia y no un terapear terapear me terapeo o me terapean sino como más bien un ir a entonces creo que sí valdría la pena como licitar ese verbo en o esa seña perdón en un contexto ya sea como si es verbo o o es como otra cosa pero sí lo anotaré muchas gracias por la observación Guillermo que le encanta meter ruido y hacer terapia pensando si es efectivamente un número qué bueno que lo matices voy a ver cómo se comporta esta seña para ver finalmente decidirla bueno Guillermo que tenga todavía la mano arriba no voy a ver si hay alguien más que quiera preguntar y si no pues a mí me me gustaría pues confirmar con esta Jacqueline cuando está hablando de esta de las formas de la mano y la negación porque tú haces referencia a una forma B y a una forma U ¿cierto? para no usar pero entonces dices que corresponde al alfabeto dactilológico ¿cierto? la letra B pero cuando vemos tus datos o cuando veo los datos yo no veo esta forma en realidad veo esta forma ah sí en realidad me estaba basando quizás no lo mencioné al inicio pero era una forma como de variación o sea tal vez no era esta B exacta sino con el pulgar como de este lado no era en la palma me estuve basando también en el diccionario de la Ciudad de México en el diccionario de lengua de señas mexicana de la Ciudad de México en el cual hay un apartado de las variaciones que puede haber exactamente por ejemplo en esta forma B y es esta forma de mano que es mano extendida quizás para hacer como un poco más simplificada en la tabla pues únicamente puse B pero es como su variación es mano extendida sí a mí me parece pertinente y en este sentido porque como hiciste mucho énfasis en que estabas haciendo referencia el alfabeto dacticológico y uno ve la forma en que se están representando pues esta no es finalmente pues también entiendo que sigue ciertas convenciones y quizá una de las convenciones que también más ocurría es decir pues es configuración manual 5 porque evidentemente se acerca más al número 5 digamos que a la configuración de manual letra B y también la otra porque digo los datos como los presentas por demás están muy interesantes pero estas partes formales cuando también dices letra U y dices esta es la letra U sí justamente es otra cosa que iba a mencionar sí estas explicaciones que dices bueno qué es lo que nosotros estamos viendo y qué valdría la pena y eso bueno pasó y pasa digamos que para mí el comentario general de todas las presentaciones viene en eso que todavía como que no tenemos las convenciones o sea que todas seguimos diferentes convenciones y al final cuando uno ve los datos ya no sabes esto hizo esto hizo esto hizo esto si no tienes la imagen y quizá como eventos como este y en donde hay una participación tan importante de alumnos y bueno del profesor de Guillermo de decir que ha formado un grupo un grupo importante de investigación lengua de señas mexicana pues sí hay que formalizar nuestras formas de transcripción entonces si ustedes me dicen ¿saben qué? así vamos a transcribir esto yo la más feliz de adoptar esas convenciones precisamente para que tengamos corpus ¿no? ya un corpus que podamos compartir y decir miren así ocurrió así se realizó y entonces esta es la oportunidad digo lo vi vi las variaciones de la misma también digo bueno si comparamos las diferentes transcripciones diríamos pues hay hay una diversidad hasta la forma en que nosotros ponemos los clasificadores así como clasificador forma tratando de seguir cómo era la transcripción que estaban proponiendo y bueno yo creo que esa es la parte la parte rica de este tipo de mesas en donde vamos un poquito más hacia allá de la presentación de los datos todos los temas están muy interesantes pero también esta parte formal no decir miren estos ya van a ser los criterios de transcripción y sigamos adoptémoslo todo para que haya realmente compartir ¿no? compartir los datos que eso sería como que un corpus y bueno si no hay otra pregunta yo tengo una pregunta para Luray me toca a mí misma darme la palabra Luray Luray tengo una pregunta con respecto a este a esta forma que tú llamas en carne en carne propia y quiero saber si en carne propia la has visto de en una forma aislada es decir si lo que yo veo es que tienes en carne propia y seguido tienes ¿verdad? entonces ¿qué pasa ahí con esa con esa estructura? Pues es muy interesante y justamente todavía no he terminado el análisis porque estoy viendo si es posible que justamente se puedan separar porque este verdad aparece mucho acompañando a otra entonces yo todavía no estoy tan segura de si puede puede aislarse aún más porque este es en carne propia solito no lo he visto en mis datos no ha aparecido pero todavía creo que puedo sacar más solicitación más entrevistas para para ver si pudiera ser hasta ahorita la respuesta sería no ok siempre la ves acompañada entonces muy bien muchas gracias entonces veamos si no para tener una pregunta más y una pregunta más para Guillermo Guillermo pues a mí me gustaría que en este en este análisis de las narraciones es muy curioso porque en realidad no tenemos muchos trabajos sobre narraciones y lo que tú dices es muy importante la narración te da un juego para dar y regalar con respecto al análisis morfológico pragmático sintáctico semántico etcétera pero mi pregunta es hacia si qué complejidad tuviste al hacer la transcripción sobre todo cuando estamos hablando de segmentos cómo cómo hiciste esto bueno cuál fue todo el procedimiento que seguiste para para ponerlo tan claro como lo vimos en tu exposición pero bueno asumo que hubo mucho trabajo detrás con respecto a estas a estas decisiones de segmentar categorizar etcétera híjole es que justo hace rato como comentabas pues hacen falta más espacios como estos y ponernos de acuerdo para ver cómo estamos glosando cómo estamos transcribiendo y cómo tal vez incluso puede ser problemático la escritura yo no sé cómo por ejemplo escribir una seña como esta yo vi una seña como esta y puse algo como uff y luego lo transcribí como como un elemento ni siquiera me acuerdo como lo transcribí pero fue como una expresión como una interjección y luego encontré interjección más interjección y dije esto debe de ser gramatical y debe ser independiente entonces sí como dices las narraciones dan para dar y recibir y me puedo seguir buscando los partecitos y comparándolo con la literatura comparándola con más narraciones este yo creo que por ahí hay un campo súper rico y algo que me ayudó mucho que también quien quien dijo del diccionario de la ciudad de México Lurey creo que fue Claudia el diccionario tiene una parte de clasificadores y y yo creo que valdría más la pena citar ese diccionario por el trabajo o tal vez no no sé pero a mí me sirvió por ejemplo como base para los clasificadores si bien es cierto que no tenemos clasificado una este como un realmente un compendio de clasificadores en lengua de señas mexicana que nos diga este clasificador codifica tal cosa pues por lo menos esa es una base en este momento yo creo que pues ahí tendríamos que seguirle dando a los clasificadores yo creo que algo muy algo que nos hace falta es ver los clasificadores porque eso se relaciona con verbos se relaciona con sustantivos se relaciona con descripción o sea está presente es omnipresente los clasificadores y no tenemos un trabajo de clasificadores y perdón me emociona muy bien muchas gracias tenemos un un comentario que me quisiera que quisiera leer dice me parece un comentario muy atoneado de la profesora Mioslava sin lugar a dudas es un comentario de Nayeli sin lugar a dudas todos los temas son muy interesantes pero si se estematizaran la manera de presentar los datos de adoptar convenciones sobre cierta terminología morfema palabra etcétera así como la descripción desde unidades mínimas hasta formas de estructuras más complejas facilitarían la comprensión de los mismos felicidades por sus presentaciones si son unas presentaciones de mucha mucha calidad la verdad es que es una mesa muy muy rica tan rica que es que déjenme ver si hay otra pregunta si no una pregunta más en tiempo esté como en mi mesa de cumpleaños y de regalos digo y la pregunta sería para esta Jacqueline Jacqueline me dio la atención una estructura que tú dices de importar no importar como cuál es el ejemplo que tienes porque recuerdo mucho este como de no me importa así como o qué te importa entonces así como contra qué estás haciendo la oposición vaya para decir negación o no bueno este lo había tomado como no importar de hecho este este dato lo saqué de un trabajo de Miroslava Cruz Aldrete y Thomas Smith Star entonces también lo he visto en algunos contextos entonces por ejemplo alguien está platicando cierta cosa bueno no me importa ¿no? y de hecho se presenta también con el movimiento de cabeza hacia los lados entonces por eso lo había considerado como un verbo de negación gracias Jacqueline déjenme ver si hay otra pregunta nos quedan cinco minutitos más alguna pregunta de ustedes para sus propios compañeros de mesa no pues a mí me gustaría un poco más hablar con ahora con Guillermo con respecto a todos este rasgo de los el estatus de los rasgos no manuales y que tú consideras que justo es este estatus de los rasgos no manuales que te permite la identificación de verbos de verbos seriales y sobre todo esto la complejidad de detectar cuáles son estos rasgos que ya que si ya puedes identificar como un conjunto realmente es decir como ya apuntaba este por ejemplo Boris Friedman el cabeceo para indicar si estábamos hablando de cuestiones estativas por ejemplo entonces tú cómo ves este qué rasgos has identificado que te permiten entonces decir sí ya los estoy identificando como algo que forma parte de los grupos de verbos seriales o cuáles son los que tú has identificado de estos rasgos no manuales me gustaría llamarle verbos seriales seriales pero está bien verbos seriales pues había un par de opciones cuando los estaba reconociendo es que tenemos todavía una opción de pensar que son verbos subordinados o subordinaciones pero al notar el rasgo no manual o sea un rasgo no manual dentro bueno que lo podemos ver en dos o tres conjuntos de verbos me hace pensar en no en subordinación sino en algo más como coordinación y tampoco puedo pensar como en verbos auxiliares justo la definición de potier de verbos en serie es que son uno o dos lexemas verbales que tienen un valor resultativo pero eso se contrapone a coordinación a subordinación y a verbos auxiliares lo que me hace pensar en verbos seriales además de de que son de que veo rasgos no manuales como un estiramiento de labios que luego también se puede ver un poco en las marcas de las mejillas es que hay rasgos perfectivos o continuativos entonces hay dos que identifico este de perfección con movimiento de cabeza más el rasgo de de continuativo que lo ha descrito Boris como como la boca como triste como en u invertida esos dos los he reconocido en construcciones en construcciones de dos y tres elementos verbales creo que sí valdría la pena echarle más ojo al verbo lo que puede ser un poco más claro es es que típicamente los vemos al final de las construcciones oracionales pero también que cargan una cantidad muy importante de elementos morfológicos como veía Claudia puede tomar persona puede tomar objeto y luego también puede tomar elementos o rasgos descriptivos con los clasificadores no sería extraño que tome elementos morfológicos de rasgos no manuales como de aspecto o como de modo y otra también otro creo que otro acercamiento que lo había visto en habla de intérpretes cuando los intérpretes luego tienen que trasladar a lengua de señas conceptos un poco complejos no lo hacen con un verbo en es decir un verbo en español lo traducen con dos o tres elementos incluso en lengua de señas creo que por ahí hay indicios para considerarlos en unidades semánticas ok este pues muchas gracias muchas gracias este por la respuesta y bueno ya estamos a un minuto de terminar esta transmisión agradecerle a a los a las personas que han asistido a esta mesa pero principalmente agradecer a nuestros ponentes a claudio isabel ruiz arreaga por la ponencia realización de objetos de estructuras transitivas y transitivas en lengua de señas mexicana a gloria yaqueline aguilar cruz por la negación morfológica en la lengua de señas mexicana a lura y martínez sánchez por la aproximación al estudio de la evidencialidad de lengua señas mexicana pues agradecerles a ustedes y también agradecer a los intérpretes a iris y zavala y a oliver sánchez por por haber participado y apoyar esta esta mesa muchas gracias y pues si no hay algún otro comentario no sé de las personas de logística de la ENA que hagan alguna invitación hola miroslava muchas gracias muchas gracias a todos por la mesa de hoy este pues solo recordarles que mañana los esperamos a las 9.40 este los enlaces ya están en la página entonces este pues los esperamos mañana y bueno ya podemos si quieren detener la transmisión bravo aplazos muchas gracias que estén bien bravo